Mirad, me habéis pedido este vídeo muchísimo y he dicho lo voy a hacer por mis fans. No, la verdad es que no me lo habéis pedido ni uno, pero me da igual, lo voy a hacer igualmente porque quiero que me conozcáis un poco. Fuera de la ironía que siempre estoy utilizando, quiero que sepáis un poco cómo soy, porque creo que si me vais a querer, me tenéis que querer con mis cosas buenas, que hay algunas, y con mis cosas malas, que hay muchas. Otra de las razones por las que hago este vídeo es porque casi hemos llegado a los 2000, bueno que faltan ahí como 500, pero casi. Estamos más en los 2000 que en los 1000 y pensar que cuando me abrí el canal ponía mis vídeos en bucle para que llegasen a 10 visitas, era lamentable. O sea, vosotros os podéis imaginar cómo me siento cuando veo que hay visitas y no son mías y hay comentarios y no son míos. Vamos allá. Mi nombre completo es Diana Teresa. Sí, muy bonito, ¿eh? Precioso. De hecho es precioso si lo separas. Si separas Diana y separas Teresa, pero junto es una mezcla explosiva que dan ganas de vomitar. Vamos a ver, nací muy cerca del Santa Teresa o eso es lo que mi madre siempre me ha dicho, pero vaya, que nadie en mi santa vida me ha felicitado el Santa Teresa. Así que me podéis llamar Divi, que es como realmente me llama todo el mundo. Menos en el médico. En el médico me llaman Diana Teresa y paso vergüenza. Y en la universidad también me llaman Diana Teresa y no contesto. Mis raíces son principalmente de Madrid. Soy de Madrid, nací en Madrid, pero no de Madrid, de Madrid, no, de Madrid de te amo. De Madrid al cielo. Pero sí que es verdad que mis raíces son totalmente andaluzas. Toda mi familia es de Córdoba, la familia de mi madre. Mi pueblo es tan fuente, palmera, que no creo que lo conozca nadie, pero si lo conocéis os mando un beso enorme. Adoro Andalucía. Solo cambiaría Madrid por Andalucía. Bueno, de hecho cambiaría Madrid por Andalucía. Son tantas mis raíces cordobesas que fui procreada en una boda en Córdoba. Ya sabéis lo que pasa a las bodas en Andalucía. Tengo 24 años y duelen. Duelen porque cuando era pequeña planifiqué mi vida de tal modo que a los 20 supuestamente iba a estar casada o 21, no recuerdo bien. Ah no, a los 21 iba a tener mi primer hijo. Qué pringada. Y ya iba a tener mi carrera terminada, mi coche, mi casa, mi perro, mi novio, mi todo. Tengo 24, no tengo casa, no tengo coche. Bueno, sí tengo coche, pero no sé en qué condiciones estará cuando llegue a España. Tengo un Mac y un iPhone. Perro tengo, bueno, es de mis padres. Vamos que no tengo nada. Pero soy muy feliz con mis 24 años. No soy chica Disney, lo siento. Lo tenía que decir. No era de las típicas niñas que disfrutaba viendo películas de Disney. Ya lo he dicho en varios vídeos, yo tenía cuatro películas en bucle, que era Casper, Jumanji, Matilda por supuesto y Beethoven. Creo que veía Beethoven también. Las estoy empezando a ver ahora todas las películas, pero vamos, que tampoco me gustan los muñecajos, no me gustan los peluches, no me hace ilusión que me regalen un peluche o que me regalen un pijama de muñecos. Bueno, 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 eso sí que no. Es como... Soy del Atlético de Madrid, pero de las que disfruta viendo los partidos a veces porque muchas veces sufro. Y vaya que me duele cuando pierdo, pero luego se me pasa. Y la verdad es que uno de mis hobbies cuando estoy con mis padres es irme con mi padre a un bar que tenemos con una peña atletista. Y de verdad es que soy un hombre más entre ellos. Con la cerveza y ahí pegando de ridos. No me dan miedo los bichitos. Sí que es verdad, sí que es verdad que cuando veo un bichito es como... Cuando, por ejemplo, porque cuando llegué a esta habitación había un montón de arañas, no sé por qué, pero arañas de las trípodes, o sea, con unas piernas que dices tú. Y al principio es como que me tiro como 10 minutos de reflexión diciendo la mato, no la mato, la estrujo en un papel y la tiro al váter, pero al final pues lo hago y no pasa nada. Así que eso, me quedo mirándola como un ratito, pero de repente se me cruza el cable, cojo la zapatilla y a tomar por culo la araña. Elegante y sutileza, eso es lo que me caracteriza. Me encanta conducir y además me encanta conducir coches buenos, sí, de buen motor, elegantes. Y sí, como veis me gustan muchas cosas masculinas, pero yo tan contenta. Bueno, la verdad es que es una tontería, no hay cosas masculinas y femeninas, pero adoro los coches, adoro conducir y siempre, siempre intento, bueno no intento, siempre me ofrezco para hacer viajes largos. Me encantan las películas de miedo, pero sobre todo las de espíritus y con las que no puedo es con las películas de zombies. Me angustian, porque yo creo, en mi mente, creo que hay una parte de mi mente que dice, es que va a haber un apocalipsis zombie, lo sabes. Entonces, lo paso muy mal, lo paso muy 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 mal. Con las de espíritus y cosas así me dan igual, no me sorprende ninguna porque creo que las he visto todas. Soy de esas personas que creo que no concibo la vida con novio, es decir, con un novio, novio de te absorbo toda. Creo que la palabra que definiría a la persona que quiero que esté conmigo sería compañero de vida, compañero de aventuras, tiene que ser, yo creo, Diana, pero en hombre. Vale, soy super friki de los ordenadores. Me gusta ver tutoriales, me gusta intentar programar nuevas cosas, buscar información acerca de nuevos sistemas. Sí, yo creo que es algo que lo he visto siempre con mis hermanos y lo hago desde pequeña. Si necesito programar un ordenador o necesito investigar acerca de algún programa nuevo o algo así, directamente pues empiezo a leer información, ver vídeos, etcétera, etcétera. Si tuviera que elegir una profesión que me encantaría ser, sería policía nacional. Me encantaría ser policía nacional o, como no creo que sea policía nunca, sería responsable de marketing o organizadora de eventos, algo así me encantaría también. Adoro los deportes extremos y la adrenalina. Siempre llevo conmigo una agenda. Esta es mi agenda que me encanta porque es super chiquitita para que la puedas meter en tu bolso. Me la compré en Japón, de hecho está en japonés. Y lo apunto todo. O sea, mirad cómo está. Está toda rayada porque lo apunto todo. Todo. Todo lo que hago. Todo lo que creo que es importante recordar. Soy de las que prefiere guardar en un sobre dinero. Si tengo, por ejemplo, algo en mi mente que me quiero comprar, no soy de las que, por ejemplo, se compra otra cosa para sustituirla. O dice, venga, me compro la barata porque nunca me voy a poder comprar la cara. No, soy de las que piensa que si ahorras un poquito cada mes y eres paciente y eres constante y no te lo gastas, puedes llegar a comprarte cosas caras. Pero que realmente tú les vas a dar uso porque creo que siempre que te compras algo que al final decides comprártelo por, bueno, pues para sustituir el ansia de la otra cosa que es más cara, creo que al final pierdes el interés y no lo usas. Cuando me fui a Madrid con 18 años, mi objetivo principal era entrar en el mundo del teatro, en el mundo de la televisión. Así que participé en varias series, como casi siempre como figurante especial, alguna frase. Hice varias obras de teatro, participé en un musical infantil. Vamos, que todo lo que siempre ha rondado por mi cabeza lo he intentado hacer. Me encanta llevar mil anillos. Bueno, no los tengo todos puestos, tengo más ahí, pero normalmente suelo llevar tres aquí, porque aquí no me gusta llevar anillo. Y tres aquí, normalmente. Incluso aquí llevo anillos también. Y siempre con reloj. Nunca, no puedo salir de casa sin llevar reloj. Hablo sola, pero no es que diga, ay, tal. No, 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 que me cuento la vida. Me cuento la vida, me contesto, me cuento chistes. Soy así.